que es para muchos de nosotros novedad del día, que es que Fabiola perdió su teléfono. Fabiola Yanni, estamos hablando. Y que su teléfono no está. Se perdió o lo devolvió. No importa. La cuestión es que el teléfono en el cual se produjeron esos diálogos con el que era en su momento el presidente de la Nación, no está ese teléfono. Hay capturas de pantalla. Por ahora es eso. Hay capturas de pantalla. Quiero hablar con Julio López. Yo le he preguntado a Sergio Farera. Claro, Sergio por ahí no lo sabe. Esto depende de los jueces, ¿no? Una captura de pantalla de un texto. ¿Tiene la misma validez jurídica que un teléfono en el que realmente se está entrando un intercambio de diálogo y está comprobado que está? Hola, Julito. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. A ver, la verdad que no. Porque una captura de una foto de un texto tiene escasa validez. Puede servir como un indicio, pero no puede servir bajo ningún punto de vista una prueba, no ser que sea tomado por un escribano con una serie de recaudos y de conocimiento de su parte para poder dar veracidad a lo que está viendo. De lo contrario, no se puede. Realmente llama mucho la atención esta declaración con tanta agua debajo que está circulando en esta misma causa que a esta altura nos enteremos que el teléfono está por perdido. es un poco fuerte, ¿no? Ahora, Julio, perdón. Hoy hablábamos con Dex más temprano y con Sergio Farella que Sergio nos explicaba que lo que sucedió fue que Fabiola se fue a vivir a España. Allí Alberto Fernández le entrega un teléfono nuevo con un chip español y ella le entrega su teléfono a Alberto Fernández. Y que ella lo que dice es que ella no puede acceder a la nube de su teléfono anterior. ¿Esto es porque solamente es un problema de contraseña? ¿Podría ser un problema de contraseña? ¿O efectivamente, como hablábamos con Dex hoy más temprano, bueno, si ese teléfono no se utilizó más, alguien está accediendo a ese teléfono y esa nube deja de existir y un usuario creó una nube nueva? A ver, una nube está vinculada a una cuenta de mail. Sí. Es como tu cuenta de mail te sigue durante toda tu vida, a no ser que seas una persona que estés desprendida de lo que es un mail y que vos digas, bueno, me creo un mail simplemente para usar el teléfono. Si este no es el caso, si sos una persona activa con el tema de las comunicaciones, el mail que vos tenés es el mail que te sigue para toda la vida. La nube va a estar vinculada específicamente a ese mail que vos tenés. Ahora, ¿puede pasar que vos cambies de teléfono, del aparato, cambies el aparato telefónico, además te cambia la línea y vos en ese pasamano pierdas la información porque realmente no tuviste la pericia de hacerlo? Puede ocurrir. Puede ocurrir. De nuevo, hoy en día las comunicaciones parecen estar perdidas porque del lado de Alberto lo que se sabe es que ese periodo de tiempo no registra ningún tipo de información, no solamente con Fabiola, sino con el resto de la gente. Está totalmente perdido esa información y ahora que vos decías cuando se presentaba ese escenario que del lado de Fabiola iba a estar la solución a la falta de información del lado de Alberto, nos enteramos que el teléfono fue extraviado por poner un término, ¿no? Pero la cosa es que la información no está de ese periodo de tiempo tampoco y que lo único que queda son capturas de pantalla y no sé cómo resuelve esto. Vos decías, Julio, que la nube de comunicaciones de un teléfono quedan asociadas a un mail. A ver, vamos a esto. Vamos a suponer que el teléfono de Fabiola era una línea oficial. Que entonces cuando ella entrega el teléfono, ese número de teléfono vuelve a pertenecer a, no sé, Presidencia de la Nación. Y que entonces ese número se lo otorgan a otra persona porque hubo un cambio de gestión, porque son líneas de flota, digamos, como se les dice, y que se le da a otra persona. Si esa otra persona, con ese mismo número, o sea, con WhatsApp, y se trae, genera una nube nueva, la nube anterior, ¿se pierde porque nadie vuelve a usar ese número? ¿O queda vinculada al mail de Fabiola y de alguna manera se podría recuperar? Cuando vos tenés tu WhatsApp, tu número de WhatsApp, y viajás al exterior y pones un chip nuevo, que es más o menos lo que vos estás contando, pones un número nuevo, que capaz que estás en Estados Unidos y pones un número de Estados Unidos, que es esto que vos estás contando, WhatsApp te dice, detecté que cambiaste de número de teléfono, continúo con este nuevo o permanezco con el anterior. Entonces vos ahí le decís, no, sigo con el anterior, no le des bolilla al teléfono o al nuevo número de teléfono que yo acabo de poner ahí adentro simplemente para tener internet. WhatsApp tiene previsto esto. Por lo tanto, que vos tengas un número de teléfono distinto al que tenías en el WhatsApp no significa que la otra persona te lo va a robar o te lo puede robar y que vos no tengas otra manera que cambiar tu WhatsApp. Vos podés darle continuidad a tu WhatsApp en un número nuevo, o sea, como si fuera cambié de casa, cambié de dirección, cambié de número de teléfono, pero todo el historial de todos tus mensajes siguen permaneciendo ahí. Eso en el caso, perdón, de que mantengas tu aparato, que acá se cambió el aparato, ¿no? Claro. El caso que está contando Julio es mantengo el mismo... Cambio el chip. Cambio la línea, cambio el chip, pero mantengo el aparato, acá se cambió todo. Claro, pero mirá, Fede, que el aparato es como una caja de zapatos para un pilón de papeles que es el WhatsApp. O sea, yo cambio el dispositivo es una caja de zapatos. Después viene la nube y Shroop le baja la información de lo que son las comunicaciones del WhatsApp. Entonces, ¿yo puedo cambiar el teléfono y permanecer la información del WhatsApp? Sí. ¿Puedo cambiar el número de teléfono y preservar el historial que tuve con el número anterior? Sí. ¿Puedo, en esa pasamanos que tengo que hacer tecnológico, no tener la pericia adecuada y perderlo? También es así. Te puede pasar. Podés decirle al WhatsApp en vez de preservá mi número, usé este nuevo. Ahora, pongamos ese ejemplo. Cambio de teléfono. Hagamos este ejemplo. Ella toma el teléfono de España que le da Alberto Fernández, WhatsApp le hace esta pregunta que bien contabas vos recién, y ella dice, no, tomo el teléfono nuevo. Todo lo que ella tenía en la nube de su línea anterior, que vos decís que queda asociada a su cuenta de mail. ¿Igualmente sigue en la nube incluidas las conversaciones que tuvo en WhatsApp o no? Ella tiene que hacer esto. Cuando compra un teléfono nuevo en España, tiene que poner el chip argentino. Una vez que pone el chip argentino, pone su usuario y su password de su cuenta de la nube. Cuando vaya a instalar WhatsApp, le va a decir, ¿con qué número querés iniciar WhatsApp? Entonces ella pone su número de teléfono histórico argentino. Entonces ahí, WhatsApp va a decir, ah, mira, yo de ese número de teléfono argentino veo que tenés una copia en la nube. ¿Te la bajo? Bájala, venga, baja el WhatsApp, así viene la información, baja a la nueva caja, ese es el nuevo teléfono, y después le saca el chip y le pone el chip nuevo el español. ¿Por qué se necesita el chip argentino? Porque WhatsApp va a verificar que vos sos el titular de la línea mandándote un SMS. ¿Sí? Es el famoso código que nosotros nunca tenemos que divulgar. Entonces, por eso necesitas el chip argentino simplemente para hacer la transición, para recibir ese código. Después, una vez que te queda activo, sacás el chip argentino, pones el chip español, te va a decir WhatsApp, sí, vos tenías el número del teléfono argentino acá, ahora pusiste un español, ¿con qué continúo? ¿Con el número argentino o continúo con el español? Ahí vos le decís, continúa con el español, va a permanecer la información que traías de antes. Esto igual evidentemente no se ha hecho, ¿no? Evidentemente no. Quizá era la manera, y es curioso porque si uno sabe que hay material sensible adentro de tu teléfono, aunque no quieras hacer denuncias ahora ni nada, pero si sabés que tu teléfono es complicado lo que tiene adentro, quizá hubiera podido guardarse, pero no se guardó, evidentemente. Mirá, hay muchos, hay muchos faltantes en esta historia que no significa que Fabiola no sea la víctima de violencia. Entonces, al pan pan y al vino vino. Si vos me decís, ¿dónde está? Si yo fuera un juez, ¿dónde está el teléfono que filmaste en donde se vio el video de Tamara Petitnato? ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo filmaste? ¿Dónde ocurrió esa escena? ¿Con qué teléfono? ¿Dónde está el video original de eso? ¿Fue usted la que grabó ese video? ¿Sí o no? Segundo, las comunicaciones están con la secretaria de Alberto. ¿Está en su teléfono en este momento? ¿Sí o no? ¿O queda solamente la copia del lado de la secretaria que guarda? Válido. te hago de abogado del diablo ahí, Julito, dos temas. Uno, primero, lo de Tamara Petitnato es relevante para nosotros, pero no es relevante para la causa de violencia de género. Digo, porque en realidad lo que está mostrando es un hombre infiel que utilizó las herramientas del Estado y que a todos nosotros como sociedad nos indigna, nos impacte y demás. Ahora, los chats sí con María Cantero, ahí sí me parece que cobran una vital importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? De ahí surgen los chats de Fabiola Llanes, no surgen de su teléfono, surgen del de María Cantero. Mirá, sí y no. ¿Por qué? Porque lo que demostró el video de Tamara Petitnato es que ese teléfono que alguien filmó desde arriba, así, tenía acceso a la nube del imputado en la causa de los seguros. O sea, ese teléfono que estaba arriba de una toalla blanca filmado con un teléfono de arriba tenía acceso a la nube del imputado. Entonces, ese teléfono también tiene En un momento te aparece el relojito como que está trayendo el material, no está en el teléfono, lo está trayendo. Por eso está bien. Pasa eso, Julio, que se ve en el video del imputado. Bien, Fede, que yo no lo expliqué, es eso. En el video se ve que está trayendo el video de Tamara desde la nube, lo que significa que ese teléfono, es un teléfono, esos flip que se cierran y se abren, ese teléfono que había ahí tenía acceso a la nube de Alberto, por lo que puede otorgar mayor información a un juez que necesite investigar al imputado en la causa de seguros y seguramente descartará lo que es la vida privada que es lo que como vos bien indicás es el video de Tamara Petinato que todos nosotros pudimos ver. Pero ese teléfono, ¿dónde está? ¿Quién lo filmó desde arriba? ¿Por qué hay una toalla blanca debajo y no hay referencia visual en espacio de donde se está filmando ese teléfono? ¿En qué teléfono se grabó? ¿Cuándo? ¿Dónde está el video original? ¿Quién lo tiene? Hay un montón de interrogantes en esta pericia por decirlo de alguna manera que no le podemos poner la ficha por lo menos públicamente no se sabe esa respuesta y de nuevo repito no tiene nada que ver esto con que esa persona es víctima de violencia. Está bien. Ahora, lo que sí es irrefutable es que todo esto surge de los chats de la histórica secretaria de Alberto Fernández María Cantero que estaba siendo investigada por una causa de corrupción vinculada a los seguros y a partir de esto es que surge todo esto que data del 2021. Digo, teniendo en cuenta esto lo que quiero decir es que las capturas de pantalla que ella le envió en ese momento a Cantero los chats que ella le envió en ese momento a Cantero difícil puedan ser pensadas o sugerir que ahora en el 2024 ella quiso inventar o armar algo. Es cierto que fueron enviadas en el 21 no ahora. Chicos, si ella perdió el teléfono como yo les cuento esto de la impericia sin querer por no saber lo arruinó el teléfono seguramente ella va a poder decir yo le conté a mi hermana yo le conté a mi amiga yo le conté a tal que estaba todavía con el ojo morado entonces pueden ir al teléfono de la amiga que seguramente no lo perdió no lo extravió no lo pisó pueden ir al teléfono de otra persona pueden investigar los teléfonos de los propios médicos que la atendieron para ver si se comunicaron entre ellos y se dijeron algo en ese momento o sea hay un montón de cosas que se pueden recapitular de lo que es esa historia que es la violencia que se ejerció contra ella el resto de lo que está perdido es lo que da el mal sabor ¿no? o sea ese video como se grabó que tenía acceso ¿por qué no aparece el teléfono de Alberto que daría acceso a la información de la nube de Alberto quién lo tiene dónde está quién lo grabó eso es lo que te deja el gusto en la boca que acá falta una pieza muy grande contar que no está encajando más allá de lo que es ¿no?